¿Quién es Ironhide? Aviso este video se basa en el Ironhide de las películas. Ironhide era un valiente y poderoso Transformer que estaba en la época dorada de Cybertron y era un discípulo de Sentinel Prime. Este no entendía por qué Sentinel trataba también a un robot llamado Orion Pax. Este llegó a enfrentarse a él pero Orion lo venció. Este supo que Orion era el último descendiente de los Prines y por eso lo empezaron a llamar Optimus. Prine este trabajaba en equipo con Optimus, Arcee, Megatron y Chocwaite pero un par de estos los traicionaron por la ambición de poder del cubo Sentinel murió y Optimus quedó a cargo. Guiando este la batalla final Ironhide siempre fue clave en las batallas pues no solo su robustosidad, dureza, destreza y tácticas de ataque lo convertían en un autobot letal sino que su experiencia con las armas pesadas y de largo alcance lo volvían alguien con que no quisieras meterte. No por nada llegó a hacerle frente a Optimus en el pasado este siguió en el cubo en la tierra y en esta se alía con un grupo de piratas con quienes aprendió su lenguaje y costumbres terrícolas. Este se aleja de ellos para participar en la de todo esto muchos años más tarde. Se reúne con Optimus y otros autobots para recuperar el cubo. Este se presenta al joven Sam y luego van a casa de este pero un grupo llamado Sector 7 los encuentran y estos los enfrentan y huyen. Pero Bill es capturado y este le dice a Optimus que los humanos no merecen vivir que son una especie primitiva y violenta pero Optimus lo hace cambiar de opinión estos se alían con los humanos para la batalla final este da todo desí en la batalla pero al final un autobot cae, yats, pero este se va con los demás la tierra se volvió su nuevo hogar lo que obligó a Ironhide pasar de odiar a los humanos a encariñarse con estos estos forman un grupo llamado NES, donde Ironhide es algo así como el capitán de las fuerzas armadas junto al coronel Lennox, en una de estas misiones en Shanghai destruyen a Saizuide y a Demolistor este último les advierte de la venganza del caído pero estos no lo escuchan y lo matan pero por esto mismo en una batalla Optimus muere y los humanos deciden crear una nueva operación anti-decepticon y estos confundidos entre estos la chat le dijo a Ironhide que debían salir de ese planeta pero Ironhide le contestó que no era lo que Optimus querría estos van a Egipto a revivir a Optimus pero Ironhide reviven a Prime y detienen la venganza del caído pasaron los años y a los autobots se les dio muchas misiones entre ellas descubrir la ubicación de un decepticon mortal Chocuey de este escapa con los demás decepticons sin poder hacer nada Ironhide seguía con sus misiones este escucha una maravillosa noticia su anterior líder Sentinel Prime no estaba muerto sino que estaba con su energón agotado estrellado en la luna este ve cuando Optimus y Ratchet se van por él y luego al volverlo reactivan y estos le dan la bienvenida de repente un misterio de la NASA comenzaba a tomar fuerza los decepticons habían robado la mayoría de los pilares y para terminar su objetivo necesitaban a Sentinel Ironhide solo tenía una cosa clara proteger a su líder Sentinel hasta último momento este se pone en marcha y detecta tres furgonetas que activaron las alarmas de Energon Ironhide se fue como rayo tras estos tres decepticos binomeras con ayuda Derbomborby matan a una pero no pueden con los otros dos esto hasta que Ironhide los confronta con ayuda de Saisuide Ironhide los aniquila y da una orden rompan filas donde los autobots por fin llegan a Ness y Lennox le da una tarea a Ironhide proteger a Sentinel en lo que Ironhide responde consideralo un hecho y de pronto Sentinel el líder anterior de Optimus y el mentor de la gran mayoría de Transformers revela que traiciono a los autobots para salvar su planeta y le dispara dos tiros oxidantes a Ironhide y este muere brutalmente traicionado por su líder tiempo después de alguna forma que I.J.H.R. encontró la cabeza de Ironhide y la guarda en su garaje esto es lo último que se sabe de Ironhide por desgracia murió de una forma poca heroica más bien fue una muerte poco honrosa pero por suerte fue vengado por Optimus espero el video les haya gustado nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!